Enciendan los hornos y preparen sus delantales porque ha llegado Bake Off Colombia a HBO Max. Todo bien, todo bien. Se van a totear de la risa. ¿Qué es esto? Nos diste emocionando. De verdad, no le puedo pedir nada más a la vida. Muchas trasluchadas y no fue de fiesta. Gracias a romperla. Oh yeah. Uno de los programas más esperados que está basado en el programa británico The Great British Bake Off. Y bueno, una de las cosas más interesantes que alrededor de la cocina reunieron a actores, presentadores, músicos, a uno de los futbolistas más reconocidos de nuestro país. Y me invitaron a su lanzamiento. Así que no se me vayan. Mi nombre es Maritza Ariza y bienvenidos. Maritza Ariza y bienvenidos. ¡Mami Carlitos! ¡Qué emoción verte! Estoy muy feliz estando en Bake Off. Estamos más emocionados. De verdad que ha sido un reto increíble. Está grabado en Colombia, en uno de los lugares más divinos del mundo, yo diría, que es Santa Fe de Antioquia. Bienvenidos a la competencia donde la dulzura, los sabores y la tradición de la pastelería cobran una nueva dimensión. Conquistaste las canchas. ¿Qué tal la cocina? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Fue divertido, porque lo que voy a hacer, lo hice. Voy a aprender algo diferente en mi vida. Los invito, para que vean ustedes que la pasamos sabroso. La experiencia ha sido fabulosa, pues ojalá fuera como a desfilar. Ese cada arte tiene su ciencia, ¿verdad? Yo quiero ver a uno de los pasteleros haciendo mi trabajo de caminar. Eso sería interesante. De desfilar, de ponerles tacones. Desde Carito, Córdoba, presente. Muchos nervios, tenía muchos nervios, no sabía cómo iba a salir este primer capítulo. Nos divertimos mucho, es que se ve, yo creo que se siente de verdad lo auténtico de cada uno. Estaba durísimo, teníamos mucho miedo, pero la pasamos muy bien. Maravilloso, la gente de HBO, la gente de Warner, no, qué manera de trabajar tan linda. Obvio que toda la parte técnica éramos colombianos, pero la gente de afuera venía y decía que es divino trabajar con los colombianos y es verdad. Uf, un sueño, un sueño, un sueño, porque la verdad siempre mi sueño ha sido la actuación, todo este tema artístico. Estoy emocionada. Me acuerdo que yo pensaba que tú ibas a ser más fácil y ya después uno le va perdiendo el sustico. Y yo, gelo, gelo, y te vi ansiosa ahí viendo ese capítulo. Oye, estuvo duro, pero es que necesitaba verme. Es la primera vez que me doy la oportunidad de ser en un reality show preparando, cocinando y dije, diablo, a ver, ¿cómo voy a salir? ¡Estamos listos! ¿Qué tan difícil puede estar? ¡A hornear! El público va a poder conocer más de cerca a los participantes, su convivencia y cómo ponen a prueba sus habilidades y conocimientos en la repostería. ¿Cuál fue esa rutina? Bueno, ¿te levantabas? ¿Cómo eran las grabaciones? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo era todo este manejo detrás de cámaras? Bueno, nos levantábamos muy, muy temprano. Empezábamos el proceso de maquillaje y como éramos tantos, obviamente, la madrugada era de 4, 5 de la mañana y hay que alistar y que se daña una cámara y que las luces. Empieza grabación, 7 hasta las 12 del día, un corte, almuerce 40 una hora, siga grabando y luego clases y prepárese más. No parábamos, no, terminamos programa y todo el mundo diría, bueno, a descansar. ¡No! Terminábamos a las 4, 5 de la tarde y a las 6 teníamos clase, a veces teníamos clase hasta muy tarde en la noche, muchas trasnochadas y no fue de fiesta. Grabamos esto en abril. Imagínate. Fue un mes encerrados en burbuja, donde no podíamos ir ni del hotel, donde cada 3 días nos hacían exámenes de COVID, donde nos tocaba andar con máscara de todo el día, toda la mañana, toda la tarde en un calor bastante alto en Santa Fe de Antioquia. Es que el grupo fue a aprender y juguimos y nos divertimos y lo pasamos chévere. Todos eran una chimba, súper relajados, nos volvimos como una fraternidad, desayunábamos, almorzábamos, cenábamos, o sea, todos juntos. O sea, que ver cen ahora, ahorita fue jugado de emoción. Sí, claro, no, muy chévere y quedamos siendo panas, se acabó el programa y somos súper parceros todos y eso es lo más bonito del programa, la verdad. Bake Off Celebrity ha tenido varias versiones en otros países como México, Argentina y Estados Unidos y a diferencia de otros formatos como MasterChef Celebrity que sale por televisión, en esta ocasión va a salir todos los jueves por la plataforma de streaming de HBO Max y los domingos por TNT. Yo no tenía ni idea que cada uno de los ingredientes tenía que pesar, tenía que ser exacto, pero cuando ya te dicen, en una prueba te tocaba en una cocina y en otra te tocaba en otra, entonces de pronto la mamá nos estaba a la derecha en un momento, luego a la izquierda y tú, ¡ay, qué es esto! ¡Mi caramelo se me está quemando! Bueno, prestarle atención a tres cosas al mismo tiempo, que es ir cocinando un dulce que no se puede expresar mucho, con la crema no se puede pasar de tanto tiempo de batido, más lave la losa porque tiene que estar impecable la mesa, entonces tres cosas al mismo tiempo a mí eso me agobiaba. Nunca en mi vida había sentido tanto dolor de cabeza. Una torta tiene su complique, decorar, uno vea esa torta como se ve bonita, así vaya, déjela así bonita y verá, decorar es lo más difícil para mí. A nivel de decoración está pese, y tú lo sabes, bonita por dentro pero muy fea por fuera. Lo que más me sacó ganas era, pues porque uno no está acostumbrado a correr y parece mucho dos horas y pico, pero no le alcanza a uno el tiempo, lo más difícil el tiempo. No, nosotros tenemos que estudiar mucho, la verdad, entonces no dormir, el agotamiento físico, creo que eso también nos jugaba un poquito en contra de la presión, nos ponía más sensibles, más irritables. Algo de lo que tuviste el día de hoy en el primer capítulo, porque bueno, una cosa es estar allá y otra cosa es ver como la edición, que no vamos a ver nosotros si de pronto tú detrás de Bambalina nos puedas contar de lo que pasó. Que yo hablaba sola. ¿Cómo así? ¿Dónde? Mientras estaba cocinando, yo llegaba y le hablaba a los bowls, y yo, bueno, ojito, te me vas a regar, porque es que mejor dicho aquí, o llegaba y miraba el horno y yo, no me vas a hacer quedar mal, maricón. Sobre todo los retos técnicos, o sea, eso era una cosa de locos, pero nada, fue divertido, se aprendió, o sea, de verdad, me volvería a dar la oportunidad de estar en otro reality de cocina, preparando postres y descrestando los paladares de los jurados. Mario, felicitaciones también. ¡Bravo! ¿Cuáles fueron así, esos secretos que te funcionaron muy bien en la cocina? El sabor. El sabor me fue chévere, me fue chévere, es como que algo innato. Te felicito. Me sorprendí al nivel donde yo no continuo haciendo nada de pastelería, me he sentido muy satisfecho, es porque al no saber hacer nada, nada es nada de sal ni de dulce, yo hice un buen trabajo, creo, pues para mí mismo. ¡Romperla en streaming! Pero total, así es, gracias a romperla. ¡Qué emoción! ¡Ay, no vengas que me pongas a chillar otra vez! ¿Volverías a estar en un reality? No sé, no creo, o sea, presentando sí, pero concursando es muy difícil. ¿Por qué? ¿Qué te dejo? Porque a mí no me gusta la fan. Lo haría feliz de la vida, pero esta vez yo quiero llevar como un sazón más del pacífico, como algo más, no tan, tan, tan exquisito. ¿Después de esto has seguido cocinando en casa o qué tal? He seguido cocinando en casa y aprovechando que ya salió Bake Off, la gente va a empezar a ver contenido de cocina en mis redes sociales. Además, no sé si también eso tenga que ver, Pollo Apanado Estudio, hágame el favor. Pollo Apanado Estudio, bueno, Pollo Apanado Estudio es gracioso porque no es un restaurante ni está relacionado con nada de comida, es una productora audiovisual que va a romper las barreras y el esquema de las redes sociales, pero pronto por ahí se viene un restaurante, ahí la gente irá sabiendo, se viene un restaurante, entonces ahí les voy adelantando. Este muchacho no se queda quieto, monetización, papá. Estuvo buenísimo, yo creo que está no solamente para aprender de repostería, para antojarse, sino sobre todo para reírse un montón, los participantes están súper carismáticos, súper divertidos, yo creo que la gente se lo va a gozar bastante. Llegó el sabor de las redes sociales. ¡Oh yeah! ¡Trupo de la abuela! Ustedes aún no se desperten repostería. Yo creo que yo me comería todos esos pasteles del Instagram, se veían deliciosos, yo estoy súper antojado. Me pareció muy particular, o sea, además de todo lo hermoso que es y de ver personajes tan particulares, siento que tiene un toque muy especial y es que es un programa genuino donde se permiten mostrar errores, donde los participantes dicen lo que se les da la gana sin importar, siendo muy auténticos y eso lo rescató mucho, la autenticidad, porque ahora todo el mundo se quiere parecer a todo el mundo y aquí veo personas que son muy originales. Dale, 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 me desbarataste el caramelo, ahora no voy a poder ver la muestra. Y entonces la ventaja, ¿dónde quedó? Se la llevó la presentadora. ¡Oh yeah! Porque la gente no se tiene que perder este programa por nada. Porque va a haber algo nuevo, por esto es el primer Bake Off en Colombia, entonces a lo nuevo la gente para la expectativa y fue espectacular. Solo los invito, los invito para que pase una vaina chévere con toda la familia. Se van a totear de la risa, eso es lo único que les puedo asegurar del gran pasterero Bake Off Colombia. ¡Pero Max, papá! Todo lo que sea que se emita en televisión, que una a la familia es válido. Hacen cosas entretenidas porque hay tensión. Todo bien, todo bien. ¡Eso! Tiene de todo, eso es una montaña rusa de emociones. Entonces yo creo que ese es el ingrediente, que estábamos tan unidos que todo lo que pasaba tocaba mucho, ya sea la risa o el llanto, entonces creo que la gente se le va a transmitir eso bastante. Hay amor, la factura es divina, la realización increíble, los personajes maravillosos y es un proyecto dulce para toda la familia. Eso parece como una plasta, con todo el respeto. Eso en España se llama truño, como una mierda. Donde no se vean Bake Off Celebrity Colombia, por dicho, ustedes no están la onda. De verdad, es espectacular, es muy chévere. O sea, yo creo que tú viste que es la muestra de Colombia en su máxima expresión, en todos los sentidos. Todos te hacen reír, todos te hacen llorar, todos te hacen, mejor dicho, es hermoso. Vale la pena vérselo, porque no es como cualquier programa de cocina. No, lindo, no. Es algo totalmente, un formato muy lindo. Y como siempre, Maritz Arisa se los garantiza, no se pierdan este programa en HBO Max los jueves y los fines de semana los domingos por TNT. Y yo súper feliz, gracias a HBO Max por permitirme estar aquí compartiendo esta experiencia y nosotros nos vemos en un próximo video. Ya saben, los esperamos aquí en las entrevistas con Maritz Arisa, se lo dice el pibe al drama, con mucho cariño, todo bien, todo bien.